... Compañeros de la Beltrán en su momento que habían integrado un frente ahí con Furlan, que es el Secretario General de Campana, hace mucho tiempo ya, y que venían desarrollando una actividad sindical en forma independiente de la conducción regional, aunque más o menos llevando en buenos términos. Lo cierto es que se viene una crisis muy importante, se viene una situación muy importante porque las patronales, especialmente Paolo Roca, uno de los jefes de la industria de acá en la Argentina, quiere llevar una política muy dura al conjunto de sus fábricas, todavía no está reconociendo la deuda que tiene con los compañeros de Siderca de Pompeyo, de la Isiderca Sia Tenaris, de Valentín Alcina, y que en el resto de sus fábricas también está aplicando un ajuste, una precarización en las condiciones laborales, y uno de los primeros pasos que tiene que hacer para llevar adelante eso es tener el control de los cuerpos delegados, las comisiones internas. Entonces en Campana se están desarrollando, así denuncian los compañeros en las redes y en cuanto medio pueden, maniobras tales como no avisar que hay elecciones o ocultar la cantidad de empadronados, de forma tal que las elecciones sean maniobradas por la conducción de Campana, y de esta forma asegurar el dominio para tener el control de la comisión interna y de cuerpos delegados. Hace ya bastante tiempo, ahí en Siderca Campana, Paolo Roca eligió despedir a un compañero de parte delegado de comisión interna, del cual tienen fueros gremiales, pero es más, no solo eligió, sino que el compañero había sido elegido como comisión interna en una votación en donde participaron todos los trabajadores. No le gustó esa persona y dijo, no, a él no me gusta, pongan a otro. Y el gremio avaló esa situación, todavía el compañero Alejandro, está, Alejandro Villar, yo no recuerdo, perdón, ¿no? Está todavía peleando su reincorporación para entrar en el lugar. Así que una de las cosas que también va a estar dominando posiblemente el año entrado, el 2022, va a ser la relación de los trabajadores con sus sindicatos y con sus dirigentes, y quizás lo que más se desarrolle vaya a ser la posibilidad de desarrollar fuerzas por abajo, con forma independiente, quizás incluso hasta rompiendo con las direcciones sindicales, ¿no? Tenemos ya una comunicación en línea, vamos a hablar con el compañero... Ay, Mercedes, que se me hizo un nudo. José Isausti, parte de la comisión interna de Siderca Campana, a quien lo saludamos en esta tarde. ¿Cómo anda, José? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo también para toda la audiencia. Muchísimas gracias. La verdad que indignado por la situación que ya, bueno, el público conocimiento que... Estábamos hablando justamente un poquito con los compañeros de la situación que está sucediendo a Campana, la importancia que tienen las elecciones ahora en este periodo que se viene, y cómo las direcciones sindicales traidoras, la burocracia sindical, quiere asegurarse el dominio de las comisiones internas rebeldes, o de los compañeros dejadas fuera, los compañeros que por ahí presionan en contra de las injusticias que se están dando en la fábrica, ¿no? Contanos un poquito vos, qué es lo que está pasando ahora en este momento. Bueno, en este momento nosotros recién teníamos una asamblea, le citó Tres Pilas, que, digamos, es una planta que está aparte, pero que forma parte cierta también. Está cruzando la ruta, tiene una dependencia separada. Acá son 220 compañeros, 219 que trabajan acá, y lo que se decidió por la asamblea es que acá sí llegó una burmada vacía, porque acá los mismos compañeros son un sector tan grande y más fácil de controlar, no como el otro lado, que son 2.700 compañeros, 2.710. Bueno, acá los compañeros decidieron no votar, trajeron la burmada vacía, obviamente, de ese lado, pidiendo fingir una elección transparente. Los mismos compañeros se plantaron a votar y decir que no, que era una elección completa, no solamente de este lado, sino en toda la planta. Y del otro lado, bueno, lo que pasó es que es público, se hubiese hecho un congreso de delegados donde se planteó, se tiró la moción para arrancar la elección en el turno tarde, que encima el mismo secretario de organización, Leonardo Garner Bosch, lo nombra al congreso, esto que les estoy mencionando, que van a arrancar los comisos en el turno tarde, y bueno, nosotros nos enteramos que a la una de la mañana del turno anterior, del día anterior, ya estaban las urnas, las trajeron cerradas, y empezaron a traer a los compañeros más nuevos que tienen dos meses, un mes de fábrica, bajo presión, a votar para poder darle legitimidad a la elección. Claro. Sí. Sí, sí. Y ahora, ¿cómo empiezan a enfrentar esa movida? ¿No solamente apoyándose los compañeros? ¿Qué acciones tienen planteadas? No, nosotros siempre vamos a hacer lo que venimos haciendo de hace... Yo, por ejemplo, hace ocho años soy comisión interna, mi compañero Alejandro Villar, hace diez, y nosotros siempre seguimos el mandato de los compañeros por asamblea. Sí, tengo una consulta, porque me acordaba que Alejandro Villar había sido despedido, o por lo menos intentado despedir, por Roca, casi metiéndose en asuntos gremiales, lo cual está prohibido por ley, y estaba pidiendo su recuperación. Se había dictado la reinstalación, ¿finalmente se dio paso a la reinstalación, o todavía sigue peleando por volver a la fábrica? Claro, estamos los dos en la misma situación. Alejandro Villar y yo fuimos bloqueados en las elecciones anteriores. Después de las elecciones, la fábrica unilateralmente eligió, con el consentimiento de la UAN, que eran las comisiones internas. Sí, eso justamente lo que estábamos diciendo. Claro, eligió desde los cinco el oficialismo, y a nosotros nos bloqueó el Marinete durante un año. Más allá de que el Ministerio había un fallo al TOC a favor nuestro, las fábricas se plantaron para dar la multa y no cumplirlo. Y bueno, terminamos entrando hace un año, después de este año bloqueado por una cautelar de la Corte. Y hoy se presenta nuevamente, y este asunto no solo no le gusta a los sitios de la UAN, sino tampoco a Paolo Roca, a la gerencia. No, para que te den una idea, ellos le dieron las mesas, los ayudaron a acomodar todos escondidos, y además, los mismos comisiones internas de Chiberca, como por ejemplo Gerardo Piva, y había otro compañero que lo venía, compañero de una forma de 100, porque este personaje era una para la fábrica. Estaban en las mismas camionetas de la fábrica, haciendo esta mayor atesía de ir a buscar a los pies contratados, manejando camionetas adentro, como si fueran ellos los dueños de la fábrica. Sí, hubo una relación muy importante, los compañeros quizás con menos presión, porque hay que marcar la presión de los nuevos, que están pensando en el despido, más que nada, y por ese motivo, por ahí se prestan un poquito a los manejos de la burocracia, pero los compañeros más viejos reaccionaron rápido, y de alguna manera pusieron los puntos sobre la I. Sí, lo primero que se tiene en la cabeza, que a mí también me pasó, cuando me empezaron a llamar a las 1 y media de la mañana, es pararte arriba de la mesa, y arrancar con patada a volar a la pelo justo, pero tienen, están haciendo los comicios en el pasillo de ingreso, ya del lado adentro de la planta, porque está lleno de cámaras, y también sabemos que la jugada, a cualquiera que enganche con las cámaras, también la fábrica llega a jugar fuerte, para despedirlo. Tampoco le queremos dar tan fácil, pero sí fueron a gritarles, que eran unos traidores en la cara, que no se iban a apretar todo a ellos, que no iban a votar, y bueno, hay algunos videos que hicieron otros compañeros, que justo estaban ahí. Seguro, ¿no? Una situación muy en coma, porque somos los que venimos haciendo frente, a todos los avances que le han implementado aquí, que sufrimos el daño al macrismo, mientras el oficialismo, la burocracia lo miraba desde la oficina, en la sede del sindicato, nosotros asamblea, partiendo la planta, haciéndole frente a todos los problemas, y también fuimos muy criticados por el sindicato, por tener una postula lentamente, hacia el general de los compañeros. Sí, quien viene haciendo punta, en la precarización laboral, e impulsar, dentro de la Unión Agraria Metalúrgica, medidas de ajustes más jodidas, es Paolo Roca, en las diferentes empresas que tiene, que controla, va, como por ejemplo, en Tenaris, Valentín Alcina, que todavía no les paga la mitad del suel, la parte del premio que, que es, vienen cobrando hace 40 años, casi un 40% menos de sus ingresos, y, pero que también en otras empresas, vienen aplicando medidas de reforma laboral, ¿no? Esta etapa que se viene ahora, ¿vos crees que va a ser más dura en ese sentido, o hay alguna forma de ir frenándolo? No, yo creo que estos tipos tienen bien claro, hacia dónde apuntan, y no, no tienen, viste, ganas de cambiar el horizonte, después de 8 años de comisión interna, veo cómo se manejan, lo que no te pueden, cuando te tiran una piña, si te la pueden pegarte, la tiran más fuerte, en seguida. Nosotros lo que vemos que apuntan, también es a eso. Nosotros venimos, venimos de comisiones internas, y conducciones que firmaban, entre 300 y 300 acuerdos flexibilizadores de araña, para la Unión Agraria. Mirá. Y nosotros tenemos firmado, entre la planta, tres acuerdos, que fueron, hasta que los puedo mandar, para hacer los públicos, que fueron directamente, para beneficiar a los trabajadores. Yo comparé la cantidad, tres acuerdos, a 350, no, son tres acuerdos, en 10 años. Y las comisiones anteriores, 350 acuerdos por año, que eran todos flexibilizadores. Plata por única vez, para, no sé, para legarte 10 tareas, sacarte 3 puestos. Sí. Y eso es lo que la fábrica no, no le perdona a la conducción actual. Y ese es un mecanismo que termina repitiendo en muchas fábricas, ¿no? El ceder derechos, a cambio de plata, de alguna manera, como una indemnización de los derechos, que los perdés para siempre. Sí, ahora tienen todo el cuidado. Estos tipos, por ejemplo, acá dentro de la empresa, hay un banco, que está directamente el banco, saliendo por la portería, se ha pegado el banco, adentro de la fábrica, y le contraron la cuenta a todos los compañeros, y los tienen ahorcados, para poder ejercer esta manipulación. Es decir, muchas veces nos hemos encontrado también en esa situación, tener que enfrentarnos a los compañeros, porque le ofrecían, che, le ofrezco 15 mil pesos por única vez, pero si no me te acuerdo, que sabe que te van a matar un derecho por día. Claro, sí, y después hablarle, explicarle, mostrarle, taparle, sacarle el dedo al sol. Yo creo que los trabajadores, en ese sentido, tenemos algunas tareas pendientes, ¿no? Porque en general venimos peleando, así como señalas vos, en comisiones internas, aislado, cada uno en su fábrica, pero ellos tienen una estrategia a nivel global, y nosotros vamos tirando piedra a los tobillos, y ellos tienen todo el panorama, como decir, bueno, vamos acá, vamos allá, los trabajadores también tenemos que aprender de eso, y empezar a organizarnos más globalmente. Sí, el ejemplo que nosotros damos acá hace años, que la gente más ya lo tiene incorporado, que nosotros estamos mirando hacia la quincena, a ver cuándo vamos a cobrar, y si llegamos, y ellos también van a 15 años, todas las cosas que nos van a avanzar, y que nos quieren implementar. Sí, sí. Pero bueno, lo más triste de todo esto, es que, ya te digo, parte de las mismas conducciones oficialistas, son las que, estos acuerdos los firmaban, y siendo parte de convencer a la gente. Y ahora muchas veces iban a meter presión, a decir que nosotros somos unos locos, que hacemos parte de plata, para que se los firmemos a esos acuerdos. Sí. ¿Vos? Los compañeros, cuando van a sacar la plata delante de los ojos, y les mostrarán todo lo que vamos a perder, y a lo que apuntan, se dan cuenta. Claro, hasta el cual, sí. ¿Vos, junto a Villar, van por la renovación de la Comisión Interna, ¿qué grado de posibilidades lo ven? ¿O crees, o lees que la burocracia se juega a hacer un fraude abiertamente? No, en esta elección, yo te sé si en serio, siendo honesto, no se puede poner ni un milagro. Porque ya, tío, nosotros venimos sufriendo, probablemente todos los años, pero nos meten votos, enganchamos, no sé, que vienen los mismos seguidores y delegados del oficialismo, cada que vienen a votar, en vez de agarrar una barlota, yo agarré una barlota, pero ya traen 15, en el costillo marcada. Venimos también queriendo instalar que sea con sobres, de elecciones, y nunca lo podemos conseguir. Porque tienen la mayoría en los congresos delegados, entonces cualquier moción, la aplican por el piso. Claro. Sí, había que tener un poquito más claro como todo ese mecanismo. Quizás en otra oportunidad, ¿no? No sé si querés dejar algo a la gente, que nos está escuchando, los compañeros. Sí, que sigamos pensando y generando correlación de esfuerzo entre todos los compañeros, no solamente, a nosotros a veces hasta nos cuesta, dentro de la izquierda, un compañero de un sector, no quiere generar vínculo con el otro, y que nos van aislando de a poco, para poder matar nuestras ideas y nuestros derechos. Apuntemos a ser solidarios, que no perdamos esa cultura de la clase obrera, de descender contra nosotros como hermanos, porque vienen por todos, no vienen por uno solo, más allá de que nos van comiendo de a poco. Claro. Y esa es un mensaje que se puede, si estamos juntos, y empezar a soñar que podemos empezar a recuperar todo lo que fueron regalando estos burócratas. Sí, hay que laburar nomás, hay que pelear, pero se puede. Sí, muy bien. A ver, un abrazo. Sí, Sausti, te agradezco el tiempo que brindaste para la voz del obrero, en otra oportunidad hablaremos por ahí con un poquito más de tiempo, y analizar quizás cuáles son las estrategias que podemos poner adelante como trabajadores para recuperar nuestras organizaciones. No, muchas gracias a ustedes por el laburo que vienen haciendo, yo lo estoy haciendo, teniendo ese rato, y también estaría bueno que la asociamos, allá de que si no son obreros, si son comerciantes, si son, porque si nos van matando a nosotros, también influyen toda la sociedad. Antes el compañero, o sea, venía acá en el centro, y podía salir a gastar, y cuando empiezan a echar compañeros a bajar los sueldos, empiezan a cerrar el local, a cerrar el negocio, una bola de nieve, y creo que todos tenemos que hacer las cosas más vigiles. Vemos también de los medios de comunicación, que son cada vez más hegemónicos, así que el lugar y el espacio que lo brindan a ustedes, es muy, muy valorable. Una prepa de oro. A ti que le agradezco. No, no hay nada que agradecer. Será hasta pronto, y un abrazo, un saludo a Alejandro. Un abrazo grande. Saludos a los compañeros. Gracias.